Dices que la misma historia has repetido ya Y olvidarse es lo mejor Que siempre los sueños guiados por tu corazón Han traído lo peor Que no puedes resistir un desengaño más Que tus ojos están secos de tanto llorar Que en tu libro de ilusiones ya no hay más lugar Para amar, amar Si quisieras darme una oportunidad Borraría lo de ayer Nuestro amor no es solo por casualidad No lo eches a perder Deja que las cosas pasen si tienen que pasar Porque solo el tiempo dice la verdad Solo hay un camino, una realidad Y es amar Amar Deja que las cosas pasen si van a pasar Déjate amar Dale rienda suelta a tus sentimientos Que el tiempo diga la verdad Deja que las cosas pasen si van a pasar Déjate amar Entiendo que tú has sufrido Y que no quieres un desengaño más Deja que las cosas pasen si van a pasar Déjate amar Quiero borrar para siempre tu ayer Por eso dame una oportunidad Deja que las cosas pasen si van a pasar Déjate amar Deja ya de sufrir Deja ya de sufrir Deja que las cosas pasen si van a pasar Déjate amar Tú sabes que este amor que a ti te brindo No es pura casualidad Deja que las cosas pasen si van a pasar Déjate amar Dices que en tu vida ya no existe más lugar Deja que las cosas pasen si van a pasar Déjate amar El tiempo dice la verdad El camino a seguir es esa mar Dices que olvidarse del amor Dices que olvidarse del amor Es lo mejor Entiendo yo que esa no es la solución Dices que olvidarse del amor Todo en la vida tiene una razón de ser Es lo mejor Todo en la vida también tiene un porqué Dices que olvidarse del amor Dame una oportunidad para borrar lo de ayer Es lo mejor Olvídalo todo, no lo eches a perder Dices que olvidarse del amor Deja ya de llorar Es lo mejor Y aprende mi corazón De nuevo a amar Dices que olvidarse del amor